Hola, soy Belén de Optica Utebo y hoy os voy a hablar de este instrumento que es un topógrafo y nos ayuda a realizar diferentes medidas en la superficie ocular. Una de ellas es averiguar la elevación de la curvatura corneal en toda su superficie, no solo en la parte central. Y esto nos sirve sobre todo para la aplicación de lentes de contacto especiales, como sería en la ortokeratología nocturna. Además, este aparato nos ayuda a conocer si tenemos un ojo seco, porque nos mide la calidad de la lágrima y el tiempo de ruptura de la lágrima, y nos ayuda también a ver diferentes medidas, como son los tiempos de parpadeo, el tamaño de pupila, es decir, sobre todo para la parte anterior del ojo, nos ayuda a definir muy bien las características de ese ojo que estamos viendo. Ahora vamos a hacer una demostración de lo que es la prueba, para que veáis que es muy sencillita, solo nos toma unos segundos, es totalmente indolora, y el paciente lo único que tiene que hacer es mirar al centro de los discos y nosotros sacamos foto. Ya estaría. Una vez que ya tenemos el resultado de la prueba que acabamos de realizar, nos da una serie de información sobre cómo está la superficie de ese ojo, que a nosotros principalmente nos sirve para el tratamiento de ortoka. El tratamiento de ortoka es un tratamiento que se utiliza con una lente rígida para dormir, moldea la superficie ocular para que al día siguiente no necesiten llevar ni gafas ni lentillas. Esto se utiliza sobre todo en miopías de hasta 4 o 5 dioptrias, principalmente para que la gente al día siguiente, como no tiene ni que utilizar gafas ni lentillas, puede realizar actividades que de otras maneras le resultan más molestas. Es un tratamiento seguro y totalmente reversible, con lo que en el momento que se deja de utilizar, el ojo vuelve al mismo estado en el que estaba antes de empezar el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.